¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de diferentes estilos de vestidos que están de moda. Existen muchos estilos y diseños de vestidos, ya sean con estampados o con diferentes tipos de telas. Puedes encontrar vestidos largos, cortos, con mangas abullonadas, con mangas tipo campana, entre otros. También hay diferentes tipos de escotes que te hacen lucir muy atractiva. Hay muchos estilos de zapatos y zapatillas que puedes combinar muy bien con el tipo de vestido que a ti más te guste. Así también hay accesorios que puedes llevar puesto, ya sea con un vestido con escote o con el que tú creas más conveniente. Hay muchos tipos de vestidos con estampado para que tú puedas elegir el que más te guste y así poder armar tu propio outfit. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero les haya gustado y si es así regálame un like. ¡Chao!